Es que la reducción de riesgos y daños existe como una política pública, un derecho de regulación y un enfoque en el mundo. Y para ser más claros y concretos en Colombia, la reducción de riesgos de daños está incorporada en la política pública y en la legislación desde el año 2007 en la política nacional. La ruta futuro, es decir, un poco los lineamientos en términos de política que se preparó en el gobierno anterior y que ratificó este gobierno, incluye claramente el enfoque de reducción de daños. La política integral para la prevención y atención del consumo, es decir, la política pública del gobierno del presidente Iván Duque, incluye el enfoque de reducción de daños. Y por último, hay cinco proyectos de ley en este momento que incluyen, relacionados con consumo de sustancias, que incluyen la reducción de riesgo y daño como un eje transversal y un proyecto exclusivamente dedicado a la reducción del daño. Que se tenga autonomía y soberanía en la apertura para reconocer la necesidad de la reducción del riesgo y el daño. Entender en la reducción de daños como clave para cumplir los ODS y complementar el convenio marco. La revisión independiente de la OMS y el convenio marco con el contexto del país. Esta revisión podría abordar la interpretación en el uso de la ciencia, la calidad del asesoramiento político, el compromiso de las partes interesadas, hacer un análisis de impacto regulatorio como lo exige la OCDE, reconocer la evidencia que por intereses económicos desconoce la OMS sobre alternativas de riesgo reducido y hacer que la OMS reconozca los riesgos de la prohibición. Entonces, teniendo en cuenta que la OMS genera recomendaciones y contempla riesgos, esto es algo que hay que tener muy claro y es que nosotros recibimos recomendaciones más no obligaciones de la OMS, que se tiene que tener en cuenta que los estados son soberanos de decidir su propio abordaje y regulación de alternativas de riesgo reducido en los nuevos productos de administración de nicotina. El consumo de tabaco le costó a Colombia 17 millones de pesos. El tabaquismo tiene un impacto en la salud y en la economía y los dos van de la mano. Es decir, no solamente la población general y las personas que no trabajan en salud tienen desconocimiento y me temo que este desconocimiento muchas veces lo tienen algunas de las personas que dirigen los destinos de la salud en Colombia. La reducción del daño gira sobre la administración del riesgo. El principio más importante, el principio moderno de administración más importante, los que hemos estado en el sector privado, gira hoy en torno a la administración del riesgo. Riesgo que no se controla, pues es un riesgo que puede generar un caos, puede generar la desaparición de una empresa y en el caso de, digamos, de los temas públicos, pues puede ocasionar miles o millones de muertes. Por eso el principio de reducción del daño, esto es bien importante, gira, gira en torno a la administración del riesgo. Y ojo con este también, ¿cuál es la finalidad? Te debe apuntarle siempre analizar alternativas, nunca paralizar acciones. Por eso el principio de reducción del daño es opuesto completamente al prohibicionismo. Es opuesto, es el antónimo del prohibicionismo, es el principio de reducción del daño como una alternativa válida con evidencia científica para buscar minimizar ese efecto negativo. Y al final, pues, es cómo se materializa ese principio de reducción del daño. Y es a través de una regulación inteligente. Por eso somos críticos en algún momento del principio de precaución. Creo yo el principio de precaución, sí lo he pasado. Y aquí lo que debemos buscar es cómo adoptar regulaciones inteligentes que nos permitan materializar el principio de reducción del daño. Llevado adelante ya hace poco más de un año, la primera encuesta a nivel latinoamericano la hicimos en cinco países, entre ellos Colombia, para ver qué piensa la gente de la innovación. Entre paréntesis, Colombia, según nuestra encuesta, tiene la población más afín a la innovación. No quiere que la innovación sea estrangulada por regulaciones insensatas. La población colombiana da la sensación que quiere ser tratada como adulta y poder elegir, y no que sean burocracias sin rostro quienes decidan a qué bienes y servicios podemos acceder. Gracias. Gracias. Gracias.